como a poner el limón que se eche siempre ha querido ser sarco que no sabe a la carne lo que pasa que éste era acapado así que no tiene chiquilla de nada para entonces el caso así entonces comamos pues porque venimos listos para para hacer unos retos hijas de respeto y me voy a estar comido para no estar cazando a la salsita para una energía cámara que todos acaban todos vamos a andar encendido es el mío mexicana chiquilín cuál tufo a cabrón pijado tienes que probarlo hija no me gusta la carne a mí me da la noche gracias gracias doble porción por favor uno puede comer carne uno que tenga de él ustedes no pueden hay otra mmm con limón y definitivamente está riquísimo está rico claro papá ay voy yo de rapido vaya vaya de quién es yo creo que ya comió y con arroz ahora falta que pruebe peli wey lo quiere bien dorado así y más así uno que no esté pellejoso sirena que sea la carne 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 para ella si tiene más gordura que carne uno que sea carnita carnita que no esté pellejoso que no esté pellejoso ay qué rico riquísimo es que como tiene grasita como tiene grasita es rica la gordura ahora ya veo ahora me entiendo yo por qué digo que estoy rica por qué yo tengo grasita ah ah así vas a comer ah así vas a comer no así está bien no así está bien no tiene graso pues sí si cabal qué rico es mejor que la carne de res tiene más sabor no le gustaba este no hija porque estaba acapado es que rico sabor todo ya mira el hueso que sobró no pueden faltar los frijoles a mí mejor que me toque el abalazo de que le gusta tanto no como frijoles a mí me da ajiote comer y a Chocoyo no hace chile real que pica el chile me agarraron chile y la llane muriendo y se mataron hacia los chiles y la colita y estaba pequeño entonces pero mira por eso está bien sabroso porque está así de verde obviamente no pero como estaba acapado también a ver quién llegó a buscar peliwey a vender el de venta a ver quién llegó a buscar peliwey a vender el de venta pero le dijo el pulilo que no a ver quién llegó ah el señor sí pero qué dijo porfa sí que la chiquilina había dicho al papá y el papá le dijo a ella pero chiquilina a ver peliwey llegaron ahora ah hola la chiquilina que le dijo a quien le dijo a donde venden peliwey chiquilina a donde venden peliwey chiquilina a donde venden peliwey y dije que le dijo la chiquilina entonces la chiquilina fue la que dijo a chiquilina y ahí no se venden ahí se compran cuál y que no fuiste a ver pues de día que al día que yo le dije que vos ibas a ir a ver oiga pues como que no le dije yo todavía si está bueno menos mal que no le gusta pero igual a jéssica el choco si andas con un montón de ronchas por haber comido en peliwey como hermano no vas a decir nada no tengo hija no ha sido eso porque si no no le verás ayudando y le ha seguido dando no si lepra le digo el 10 que comiste taco el 10 que comiste taco el 10 que comiste taco toda la noche te da las lepras son llagas que dejan en la zona toda la noche te da toda la noche te da la energía pero desde que el gordito empezó a trabajar y no se dice el polvillo eso que es pero igual más día lavar los cubre cama no pero no creo si sabe como le habían puesto pizarra todo el abecedario tenía el chuchito más bonito este todo el abecedario tenía mapas mapamundi y no se sabe por qué andamos armando si es un choco ¿qué hizo? porque jugaba allá ¿a dónde? ¿al del 2? hasta allá la quinta sería porque no estabas fue loca su cabeza lo pequé con chile y mala onda andar así y fuiste y no había con qué limpiarte claro pero andamos mojado ¿pero cómo sabías? porque el tío pues sí pues claro ¿qué pasó? uy no, no yo me puedo comer vaya les doy un consejo chicos y chicas coman y aliméntense bien porque se viene una ronda de retos y premios porque Ivón a mí me dijo yo quiero premiar a estos bichos ¿verdad Ivón? hay 16 para varones y 16 para hembras 16 para varones y 16 para hembras y aparte hay otra sorpresa más pero van a van a ser ganados por mérito o no más así como como usted quiera o sea por ejemplo digamos que viene Don Pei y gana 5 se lo ganó se lo ganó porque luchó más así o sea el que más luche más gane y más rebusque bueno el que ya gane que se quede no sé no sé yo estoy diciendo coman poco no coman mucho porque la comida tiene que ser para dar energía papá es cierto pero ya solo deme unos 10 minutos de ver a que hay 3 premios que están buenos también de retos y esos también están bien buenos esos premios que vienen ahí están bonitos o sea que aparte de los buenos que vos decidas hay otro más bueno todavía diosito ahora necesito todas tus fuerzas y aparte que a usted le gusta el río verdad Ivón el otro día me fijé que había pasado como dos horas y no quería salirse ni Yacho ni usted es que nunca me había metido en un río pero cerca de su casa pero si hay río me imagino ahí en Cuba yo me fui para Estados Unidos bien pequeña y en Estados Unidos nada que ver los ríos verdad usted ah bueno que usted en Miami vamos a ver en Florida si los ríos si son allá son fríos si son por allá muy grandes hay un nacimiento en Orlando pero es bien frío las 60 50 ay Dios no se disfruta o sea que se mete y sale congelado ajá con gran frío en cambio acá entra con calor y se refrescan estas aguas y acostumbrado a bañarse con agua caliente allá ajá si aquí ni el agua fría la siente rico se siente si bueno entonces preparados chicos y chicas porque esto se va a poner buenísimo aquí es un lugar diferente para retos así que preparados aquí se los piedras ajá piedras monte milpas me refiero allá la parte de allá digamos usted dice trágueme algo del otro lado arriba hay un montón de piedras vaya ajá es algo diferente tiene que luchar por conseguir algo si es que quiere va y si no pues ni modo entonces dice como siempre no es lo mismo de siempre que gane está fácil bueno pues vine a entrenar yo que necesita aquí un ranchito una hornilla necesito una hornilla pero de de maderita pero aquí arriba o allá abajo donde está la bicicleta y unos y unos como antes que mi papá ha sido unos tapezcos ajá de barra de bambú cualquier cosa ajá ajá mire no la suelta no la suelta es que si ella también le gusta si se nota los que tienen estatura de niños te gustan es que también la niña es familia de ella son familias son familias por la por la por la por la si la ena si son familias puras familias con quien sale familia ah si es familia de la niña Ana y la Jenny y todo es cierto imagínese y imagínese que la niña sale sobrina de la chicle por eso pero familia es que es cierto le tienen que decir tía ajá imagínate imagínate le decís tío armando voz y ahora la jocelyn le va a decir tío a la chicle también tía porque sos tía y entonces cuando le pregunten a la jocelyn le va a decir porque es que los dos son mis tíos ay que lindo casi que no pues casi no le nota la julie consolation jajajajajaja bueno chicos prepárense porque hoy viene lo bueno que son retos de respeto y la chica activa va a demostrar que anda con todos los poderes siga comiendo siga mascando siga jalando dele jale jale jale